Formas y materiales son los protagonistas en esta nueva exposición en la Ciudadela que viene de la mano de David Rodríguez Caballero, un artista que vuelve a su Pamplona natal tras haber dejado boquiabierto a toda Nueva York. Todo surge de una propuesta de Pamplona. Yo soy de Pamplona, en este espacio o en estos jardines es donde yo me crié prácticamente. La exposición se compone de unas 120 obras, más de un centenal de obras, concretamente creo que son 117 o así. Forma tres cuerpos, tres cuerpos expositivos. Uno es el exterior, donde hay esculturas monumentales, esculturas de jardín, materiales de exterior, acero y aluminio de exterior, site-specific, que se llama que es una obra específica para un entorno, para un escenario. Y después en el pabellón de mixtos, donde hay unas 100 obras, 103 obras de escultura de interior. Pueden ver todos los materiales que trabajo, el aluminio, el atón y el metal. Y es un resumen de una selección de los cinco últimos años de trabajo. Yo me muevo dentro del paraguas de la estación geométrica. El tema de la luz, por ejemplo, es uno de los puntos más importantes en mi trabajo. Gracias a la luz, a través de la propia erosión del material, construyo espacios, construyo el espacio negativo, que es el hueco. También un artista, sea abstracto o figurativo, es un reflejo de su entorno. En mi caso, por ejemplo, que vivo en Nueva York, hay un componente muy importante con el tema de los edificios, de los rascacielos, de todo el tema de la arquitectura. En mi proceso creativo hay un proceso, una parte muy intelectual o racional, y luego hay una parte también de irracionalidad, es decir, de empatía con el material, porque el material para mí es un elemento muy inspirador y es la base de mi trabajo. El proceso es muy mental, pero hay una parte emotiva o emocional que no la puedo filtrar por la cabeza, sino que viene en la elección del material. Hay muchos artistas que me interesan. Me interesa todo, evidentemente, Chihida es una gran referencia también para mí. Los arquitectos japoneses, por ejemplo, Sejima Nishishawa, Saná, por ejemplo, son importantes, o inspiradores, Peter Zumzor también. Estudié Bellas Artes en Lejona, en Bilbao, donde me trasladé a vivir a Nueva York por dos años, del 98 al 2000, cuando descubrí que al lijar un metal, o sea, de repente me puse a lijar un, creo que era un aluminio, y me di cuenta que estaba haciendo como una especie de pintura, una especie de pintura de superficie, o lo que puede ser lo que hacía Pollock con la acción, pero a través de la propia erosión. O sea, tú generas una textura en ese material, era como una especie de pintar sin pintura. Entonces, las primeras piezas, que recuerdo, eran chapas de metal, totalmente lijadas, con unas chapitas en los extremos. Actualmente tengo basado mi estudio allí, estudio en Nueva York y estudio en Madrid también. ¿Qué supone Nueva York para mí? Es muy dura, pero a la vez es muy enriquecedora, te da mucho y te exige mucho. Entonces, para mí es una gran fuente de inspiración y también, evidentemente, de desarrollo, porque es uno de los escaparates del mundo del arte. Mi mercado es internacional, es decir, yo tengo coleccionistas de Asia o de japoneses, coreanos. Respeto el consejo que les daría a un artista que esté empezando, a un joven artista, es que no tenga miedo y que desarrolle un punto de inconsciencia para hacer las cosas. Que utilice mucho la cabeza, pero que a la vez sea valiente para abrir. Que el mundo es muy grande, que viaje, que se intente instalar fuera sin abandonar esto y que, bueno, sobre todo que tenga ambición en el sentido pleno de la palabra. Valentía, sobre todo, sería la palabra, valentía y voluntad, porque hay que trabajar muchísimo. ¡Gracias!